Vamos a la fiesta Anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar, bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar We're gonna have a party I'm gonna dance until my shoes ask me to stop So I stop, take off my shoes Dance until I'm bruised And all my clothes fall off Vamos a bailar Sofito que en bomba estéreo Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar Bailar, bailar Bailar Kiss me on the podcast Quítame la ropa Y quiero bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Vai ter uma festa Que eu vou dançar Até o sapato Pede pra parar Aí eu paro Tiro o sapato E danço E danço E danço Do you know spanglish? Fado por tuyo Yes, I do Un poco Sí Vamos a la fiesta Vamos 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 a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar Bailar, bailar Kiss me on the podcast Quítame la ropa Y quiero bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar